Música A ver, aquí dice mi compa, Kike, que si no se escucha fuerte el grito, aquí se acaba la fiesta ¡Quiero escuchar el grito! ¡Quiero escuchar el grito! Oye, hasta que amanezca, viejo, pa' bueno ¡Kike, Kike! Mi mente no te olvida Te quiero y te quiero Tu recuerdos se han quedado en cero Oye, se quedó dormido Y arriba el grito de los borrachos Mientras yo Mientras yo Yo me muero Música Música ¡Selven a que llegue a la vida, papá! ¡Selven a que llegue a la vida, papá! ¡Esta es mi campa, saluda! ¡Selven a que llegue a la vida, papá! 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 ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso a esta gran mandota. Le manda el T.R. que está salvo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Oye, un chumbo. A ver, vamos a ver si es un portazo. Me pudo borracho. Toma, que te da la canción. A ver. Si te di lo mejor de mi vida. A ver, compa, compa. ¿Qué pasa, señora? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Si te di lo mejor de mi vida. ¡Dice! ¡Denredo! 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 Si te di lo mejor de mi vida. ¡Denredo! 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 Y yo, tú, me bajaste a vivir, que te has merecido. Y por mí, todos los ríos, de las mujeres, por el amor, es tu me plaquiste. Y yo, tú, tú, te vayas el cielo, no vas a crecer más. No volveré a la estufa del bravo No volveré ¡Sorriendo a ti! ¡Adiós! 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 ¡Yo no escucho el ritmo de la gente que se te quite es orgullo de un fiel que se te quite es orgullo de un fiel que se te quite ¡A la boca, la boca, la boca! ¡Buenos y carión! ¡Gracias! 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 ¡Estamos muy contentos de estar con todos ustedes esta buena noche! ¡Pero quiero que se escuche el grito de toda la gente mexicana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelé compadre! ¡Estás solicitando el corrido de Eusio Peña! ¡Pamigo Manolo! ¡Se la saben! ¡Se la saben desde el cielo! ¡Se la vamos a conocer! ¡Para cuenta de la oso para la banda en terren! ¡Que está echando de ganas esta noche! ¡Fuerza de aplauso! ¡Vamos a continuar con los consejos por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un paquete! ¡Salud, la gente! La gente de Caleras Zacatecas que se dejaron venir por acá, se vinieron directo de Caleras Zacatecas, son la gente de Villanueva que se estudió. Y la gente de Cereza Zacatecas, también. La gente de las alfurnas, saludos. Compracemos este bonito tema que se llama Lucio Peña, Lucio Peña para la gente por allá de Malpás y Salotecas. Amigos, compañeros, que nos escuchan para allá en el cielo. En el cielo, compañeros. Para ir para conversar con los bonitos temas. ¡Para irse, mamá! ¡Lucho! Si esto aquí se suena, compañeros. ¡Para irse, mamá! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Para irse, mamá! ¡Lucho! ¡Para irse, mamá! ¡Lucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que vakas! ¡Otra! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Que nos amas! ¡Gracias! ¡Oiga! ¡Yo quiero que si se divirtieron regalen un fuerte grito Boca de Rivera mis compas se van a enterrar me pidieron una petición mi mayor anhelo claro, gracias y sobre todo que acá me también hay que dejar si les gustó este rollo regálenme un grito bien fuerte Boca de Rivera aquí nos vemos en 3 de mayo aquí nos volvemos a ver con el compas de Anel Urquizo ánimo con el compas de Anel Urquizo de Anel Urquizo de Anel Urquizo con el compas 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 de Anel Urquizo Anel Urquizo con el compas de Anel Urquizo con el compas de Anel Urquizo con el compas de Anel Urquizo con 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 Anel Urquizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!